Hola, mi nombre es Marcelo Efrago, soy técnico del Club Mistre. Empezamos a trabajar acá este año. Tenemos la categoría de mayores. Estamos intentando formar lo que es inferiores este año. Esto es todo nuevo, porque estábamos jugando para Rota Club. Pero, bueno, distintos problemas hicieron que hoy estemos acá trabajando. El club ha venido todas las instalaciones. Hasta ahora no tenemos problema con nada, ni con los horarios, ni nada por el destino. Estamos trabajando tres veces por semana, que era lo que es titulado para este año. Estamos trabajando los lunes de 21 a 22.30, los miércoles de 20 a 30 a 22 y los jueves de 21 horas a 22.30. Esto sigue siendo como el año pasado. Todo es sacrificio, tanto de un grupo de chica que tengo, de una amiga, a veces resignando mucho dinero. Esto, más que un deporte, es un estilo de vida. Siempre lo dije y siempre lo voy a decir. Sí, este año apuntamos en mayores a salir campeones. Yo creo que tenemos uno de los equipos más completos de la liga. Y bueno, en junio lo estamos armando de a poco, se desarmó todo el equipo del año pasado. Y bueno, apuntamos a estar el primer torneo en mitad de tabla. Y el segundo torneo ya estar entre los primeros tres. De más está decir que esto es un club de barrio, que son todas chicas de barrio. Sí, no hay nadie que le sobre un mango. Ya lo he visto hace un ratito. Esto es demasiado fuerte. Venimos con lluvia, venimos con cualquier agarra de calor. Tenemos que viajar. Vimos con Juára Campana, vamos a jugar a Luján. Y vamos siempre, y siempre sacando dinero de donde no hay. Pero bueno, es por lo que les gusta, es por lo que les gusta. No sé qué más decir. Espero que este año se incorporen más chicas. Gracias a Dios se están viniendo, se están incorporando. Pero bueno, siempre apuntamos a más y a tener el mejor juego que se pueda tener en esta federación. El año que viene apuntamos a otra federación. Esperemos tener dos equipos de mayores. Este año, sin querer, tengo 13 jugadoras mayores. Sin querer. Pero el año que viene, tener el lindo problema de tener 20 jugadoras que sean mayores. Y tener que decidir quién juega en una federación, quién juega en otra federación. Yo creo que esto con ayuda de todos. Porque bueno, le doy gracias a Dios que siempre está el papá de alguien que lo lleva a tal lado. Ponen las chicas de los diversos autos que tiene. Y ponemos a la ganasta y los estamos todos juntos. Qué sé yo. Hay un sponsor que aparece, que nos da una mano. Pero esto... Esto si los quiero va a dar sus ojos. Gracias. 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 Gracias.